¡Vamos! 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 ¡Tire, tire! ¡Tire! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Mendidos vecinos, amigos! La verdad que es muy satisfactorio poder venir a una obra que se ha hecho en forma conjunta. Ustedes no se han idea de la manera en que no solamente nos ayudan a nosotros a hacer la obra, si ayudan a sí mismos, sino a lo que ayudan a otros barrios, porque la posibilidad de contar con el aporte vecinal es lo que a nosotros nos permite abrir muchos frentes en distintos lugares donde los vecinos están esperando las obras. Estamos hablando ya sobre una obra hecha, se puede disfrutar, y por qué no, sí vamos a seguir trabajando en el barrio. Yo los convoco también a que vamos a seguir trabajando en el barrio, no tengan dudas. Vamos a hacer las calles laterales, me tienen que tener un poco de paciencia porque en algunos otros lugares esperan, pero vamos a volver aquí. Y los convoco también a que este barrio necesita una unión vecinal, porque cuando ustedes conforman bien cada barrio con su unidad vecinal, lo que nos permite, con su unión vecinal lo que nos permite, es que podamos hacer actividades en forma conjunta. Créanme que si funcionamos como una verdadera sociedad organizada y una verdadera comunidad organizada, nosotros es mucho lo que podemos lograr. Podemos hacer de San Rafael el lugar más lindo para vivir del país, y yo no tengo duda que lo vamos a lograr. Así que gracias a todos. A seguir trabajando, a seguir luchando, San Rafael es el lugar más lindo sin ninguna duda, y este barrio forma parte de eso, del lugar más lindo para vivir. Gracias, gracias a todos.